Muy buenos días chicos, el día de hoy el tema que vamos a hablar es referente a tráfico vesicular. Como su mismo nombre indica, vamos a ver lo que es retículo endoplásmico, rugoso, liso, veremos cómo las vesículas se transportan de un lugar a otro. Como ya les había ido comentando, el tema de lisosoma lo veremos en la siguiente clase, ya que en esta oportunidad la han partido en dos. Y también veremos respecto al aparato de gol, ¿ok? Cómo se va a encargar de, por decirles así, formarlos bien a la vesícula. Entonces, sigamos. Primero vamos a ver sobre el retículo endoplásmico de manera general. ¿Qué nos comentan aquí? Nos dice, es la argonela más grande de muchas células eucariotas. Se van a formar por túbulos o sacos que se comunican formando una red continua desde la membrana nuclear. Ahora, tú me puedes comentar, Diego, ¿y cómo es esto? Aquí se los presento. Aunque seguramente ya la hemos visto en las anteriores clases. Ya hemos ido viendo, les he ido presentando las anteriores clases respecto a cada una de ellas. Una pequeña información esencial, creería yo. Tenemos aquí el retículo endoplásmico liso y el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Que como su mismo nombre lo indica, ambos pertenecen a los retículos endoplásmicos. Y aquí nos mencionan que es la argonela más grande de muchas células eucariotas. ¿Por qué? Porque suelen estar conjuntas, suelen estar seguidas, ¿ok? Podemos ver aquí el rugoso y el liso. Entonces, ¿qué nos comentan aquí? Está formado por túbulos. Aquí, como podemos ver, estos están formados por túbulos y estos, dos, el retículo endoplásmico rugoso, son como sacos, ¿ok? Son como sacos. En la siguiente imagen vamos a ahondar más respecto a sus características. Y todos nos forman una red continua, como podemos ver aquí. Voy a poner esto aquí. Una red continua que se dirige hacia dónde? Hacia la membrana nuclear o también llamada la carioteca. Que el núcleo, o claro, en este caso el tema del núcleo tiene su tema en específico, que ya lo iremos viendo para el final, ¿ok? Pero por el momento solamente nos vamos a guiar de estos retículos endoplásmicos, que nos tenemos que acordar, es una red continua, en el caso del rugoso, va a interactuar con la carioteca, ¿ok? También nos dice que la parte interna del retículo endoplásmico se llama lumen. Estos sacos que ya les había mencionado, el espacio que hay entre ellos, se le va a llamar lumen, ¿ok? Aquí miren, aquí lo podemos ver de una manera general. Como ya les había comentado, tenemos aquí este color rojito, bueno, color vino, se podría decir, tenemos el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico rugoso, que se va a encontrar formado por sáculos aplastados o cisternas también llamadas, ¿no? Miren, tenemos los famosos sáculos o también llamados cisternas. ¿Y qué más podemos apreciar aquí? Comenzamos desde el lado, desde el fondo, quisiera decirles. Tenemos el núcleo, la envoltura nuclear, ya les había comentado que el retículo endoplásmico rugoso interactuaba con esta envoltura. Luego seguimos, aquí podemos encontrar también lo que es ribosomas. Miren aquí, aquí encontramos lo que son ribosomas solo en la cara citoplasmática, o sea, mirando hacia afuera, ¿entiendes? Mirando hacia afuera en la cara citoplasmática, ahí podemos encontrar ribosomas fijados por riboforinas, que en un momento lo veremos. ¿Qué más podemos ver? Ya hemos visto al respecto que es cisternas. Entonces, lo que le continuaría al retículo endoplásmico rugoso llega a ser lo que es el liso, ¿ok? Todo este color naranjita aquí es el liso, que igualmente también va a tener su lumen, como podemos ver aquí, miren, tiene su lumen, llegaría a ser el espacio, y también está formado por tubos, se suele decir, por tubos sinuosos, como mencionan aquí. ¿Ven que tiene como una formita de tubo? Ya, a eso es a lo que se refiere netamente. Y ya, eso sería de manera general la estructura de los retículos endoplásmicos. Entonces, vamos a pasar a ver con lo que es la función y qué es cada uno de ellos, ¿no? A ver, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Qué nos menciona? Contiene ribosomas adheridos. Ok, eso ya hemos ido viendo, ¿no? Hemos ido mencionando que va a tener ribosomas adheridos. Estos ribosomas están formados por subunidades que se pueden unir gracias a proteínas del grupo riboforinas. Y aquí se los presento, miren. O sea, volvamos a leer para poder entender. Vamos a encontrar ribosomas, vamos a encontrar ribosomas que se van a unir gracias al grupo de riboforinas. Y aquí lo podemos entender, miren. Aquí tenemos un ribosoma, que en este caso llegaría a ser este de aquí, que me está formando lo que es la proteína, que es el color celestito. Y miren, ¿quién se encarga de sostenerlo? La famosa riboforina. Ok, la proteína del grupo riboforinas me va a sostener en este caso lo que es la proteína. Ok, y esto llegaría a ser obviamente el sáculo, ¿no? El sáculo del retículo endoplásmico rugoso que hemos visto hace un momento. Ya, aquí vamos a encontrar lo que es la riboforina, algo que les había mencionado. Y se los marco por seguros. Ok, y bueno, ya, de manera general podemos ver que el ribosoma se va a encargar de sintetizar una proteína y simplemente. Ahora, por este lado les presento una imagen del supercopio, miren. Así es como se llegaría a ver las famosas cisternas, si le queríamos llamar así, miren. Las famosas cisternas, en esta imagen que llegaría a ser didáctica, encontramos las cisternas del retículo endoplásmico rugoso. Vamos a encontrar lo que son los ribosomas y tenemos aquí por consiguiente el núcleo, ¿no? Entonces, este colorcito de aquí, que ya no llegaría a ser amarillito, la de aquí podemos intuir, este de aquí, podemos llegar a intuir que es la carioteca, ¿no? Que es la membrana del núcleo. ¿Por qué? Porque es continua a este mismo. Diego, ¿por qué me mencionas a cada rato ribosoma, ribosoma? Porque ya han venido bastantes preguntas referente a la diferencia de ellos dos, tanto del rugoso como del iso. En un momento vamos a ver sobre el iso, pero le voy adelantando. En el iso no encontraremos lo que son ribosomas, ¿ok? No vamos a encontrar para nada. Muchas preguntas vienen respecto a ribosomas del retículo endoplásmico rugoso, por eso les hago la mención a cada rato. No es porque esté redundando o así. Entonces, ¿qué más nos comentan aquí? En el lumen ocurre la glucosilación de las proteínas, que lo veremos en un momento. Entonces, funciones principales, creo que ya hemos escuchado y ya les he ido mencionando síntesis y metabolismo de proteínas con ribosomas, ¿no? Hemos visto cómo en los áculos, en los áculos de estos retículos endoplásmicos, se va a formar lo que son las proteínas, ¿ok? Y ¿quién encontramos que me forman las proteínas? Los ribosomas, sencillamente. Y aquí tenemos otra imagen, miren. Igualmente tenemos aquí lo que es el retículo endoplásmico rugoso, miren aquí. Tenemos aquí, encontramos un ribosoma y ese ribosoma que se va a encargar de sintetizar lo que es la famosa proteína, ¿ok? Lo que es la famosa proteína. Me forma el ribosoma lo que es la famosa proteína, que es lo inicial y la función principal llegaría a ser, ¿ok? Entonces, aquí hay otra imagen, miren, aquí podemos ver otra imagen. Tenemos los famosos áculos del retículo endoplásmico rugoso, todo esto llegan a ser los áculos, miren. Y el espacio que, recuerdan el espacio que había entre ellos, como lo habíamos llamado nosotros, el famoso lumen, ¿no? Que lo vamos a encontrar tanto en el retículo endoplásmico rugoso como en el iso, ¿ok? Entonces. Bueno, hasta ya acabamos lo que es retículo endoplásmico rugoso, recalcando el principal ribosoma y proteínas, ¿no? En lo que es retículo endoplásmico rugoso, ribosoma con proteína, ribosoma con proteína, ¿qué más tenemos que destacar nuevamente? Que tiene al núcleo, ¿no? O en este caso a la carioteca. Digo, ¿qué es la carioteca? Llega a ser la membrana del núcleo, tiene continuidad muy importante. También ha venido sobre los retículos endoplásmicos. ¿Quién o qué tipo tiene continuidad con la carioteca? Y llegaríamos a responder el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Muy importante. A ver. Entonces. Ahora vamos a hablar de retículo endoplásmico liso. ¿Qué nos menciona? Y algo que les dije bien, algo que les había mencionado aquí. Les había comentado que carece de ribosomas. Carece de ribosomas. Aquí no vamos a encontrar ribosomas en el retículo endoplásmico liso, o también conocido como REL. Encontraremos mayores cantidades de este tipo, ¿en dónde? En las células de Leidy, que les encontramos en el testículo. En las células de la corteza suprarrenal. Pero el principal, o usualmente el ejemplo que nos toman, es en los hepatocitos. ¿Ok? En los hepatocitos. En las células del hígado. ¿Por qué? En un momento de su función les explicaré un poquito. También vamos a encontrarlo en lo que son las células musculares estriadas. ¿Ok? Las células musculares estriadas. Bueno, en la imagen ya la conocemos un poquito. Inmediatamente cuando hablamos del liso nos podemos imaginar los tubos que les había mencionado. Y aquí tenemos, ¿no? Miren. En este caso se presenta de un hepatocito en su imagen. Y podemos ver que como estos caminitos medios sinuosos, si podríamos decirle así. Si le hacemos un zoom, podemos encontrar lo que son todos los tubitos de retículo endoplásmico liso. ¿Ok? ¿Qué más me menciono aquí? La membrana contiene enzimas para la síntesis de lípidos. Una función muy importante. Creo que también está puesta, pero igualmente una de sus tantas funciones del REL va a ser la síntesis de lípidos. ¿Ok? Nunca olvidarlo. Digo, ¿y yo cómo puedo acordar esta función? Fácil. Si de acuerdo de su abreviación tenemos la L de que se va a encargar de lípidos. ¿Ok? Al igual del retículo endoplásmico rugoso, también tiene como su truquito, se podría decir. ¿Te acuerdas su abreviación? Agarramos la R. Viene de ribosomas. Y los ribosomas tú ya sabes que me sintetizan proteínas, ¿no? Por ahí, si a alguien le sirve o si alguien quiere recordarlo de esa manera, si llega a olvidarse. ¿Ok? Se podría decir que es como una ayudita. Entonces, de este mismo vamos a ver sus funciones. Va a tener, como les mencioné, múltiples, pero vamos a hablar de una muy importante. A ver, aquí tenemos el famoso detoxificación. ¿Ok? De la detoxificación. ¿Qué nos menciona? Las principales células son las del hígado, ¿no? Riñones y pulmones. Y ahora, ¿por qué en el hígado? En el hígado nosotros vamos a encontrar grandes cantidades de retículo endoplásmico liso. ¿Por qué? Porque se encarga de la detoxificación. Y digo que la detoxificación, cuando ingresa, por decirle así, un líquido o alguna molécula tóxica, aquí es como si lo fueran a lavar. ¿Me entienden? Un ejemplo sencillo. Usualmente se torna lo que es cuando uno toma bastantes bebidas alcohólicas, le suelen decir pobre hígado, ¿no? Ya. ¿Por qué? Porque esta bebida alcohólica tiene que pasar por un filtro. Y este filtro, en este caso, llega a ser la detoxificación que la encontramos en el hígado. ¿Y quién se va a encargar de hacer esta detoxificación? O sea, pasarlo, entre comillas, de una bebida o un líquido malo o tóxico a pasarlo a algo digerible por nuestro organismo, el retículo endoplásmico liso. ¿Ok? Es como si le echara un ácido a todo este líquido que está pasando por el hígado y lo convirtiera en agua, entre comillas, para que me entienden, para que me logren entender y para que finalmente se pueda utilizar, ¿no? Es por eso que la función principal del, o la función del liso, es la detoxificación en donde? En el hígado. ¿Ok? Una de sus funciones principales. Y es uno de los ejemplos más claros que van a escuchar. También ha habido preguntas referentes a esto, por eso es que le torno así. Entonces, ¿qué más nos menciona? Algo, síntesis y almacenamiento y transporte de lípidos, muy importante. Ya saben cómo reconocerlo. Herle de lípidos. Entonces, también vamos a ver que aquí se producen hormonas esteroideas. Lo podemos encontrar en la contracción muscular, en células de tejido muscular estriado. ¿Por qué, Diego? Ya lo habíamos mencionado, ¿dónde encontramos grandes cantidades? En ese tejido, ¿no? En ese tejido encontramos grandes cantidades. Liberación de la glucosa, también. Cuando se obtiene de la ruptura del glucógeno en el hígado, ahí podemos encontrar lo que es el RL. Y la producción de vesícula de transportes. Llevarán proteínas y lípidos hacia el aparato de Goli. Pero en sí, el más importante llega a ser el de aquí. ¿Ok? Es el ejemplo que seguramente en sus clases lo van a tomar. Los doctores siempre les suelen hablar bastante de este. Ok. Creo que sí, estaría bien. Ok, entonces, hasta ahí hay alguna duda, chicos, o todos lleguen a estar claros. Me pueden comentar. Aquí igualmente puedo ver. ¿Sí? Ok, perfecto. Ok. Y aquí tengo, mira, en mis apuntes tenía que aquí teníamos lo que es una famosa aquí teníamos en la detoxificación usualmente tenemos la famosa enzima P450, ¿ok? Si lo pueden anotar, sería grandioso. Que igualmente, o sea, como yo les había explicado, esta enzima va a ayudarle al retículo endoplasmico liso a lo que es la detoxificación, ¿no? O sea, pasar de una toxina a una sustancia química soluble. O una sustancia que nuestro organismo sí podría soportar. Si en caso llegaran a ver ustedes enzima P450, retículo endoplasmico liso, ya saben que en dónde actúa, en la detoxificación, ¿ok? Principalmente. Entonces, ya con esto, podemos ver aquí formación y fusión de vesículas de transporte. Ok. Ahora, ¿qué nos mencionan aquí? Vamos a tener primero que en este lado tenemos una membrana, llamamos la membrana A, y aquí llamamos la membrana B, ¿ok? Ahora, esta membrana A, esta membrana A contiene proteínas, como nos menciona aquí, proteínas luminares, que la membrana B necesita, ¿ok? Que la membrana B necesita. ¿Y cómo se va a transportar esto mediante vesículas? Podemos ver en la imagen de aquí que se está formando como una vesícula y aquí en el segundo paso se separa, ¿ok? Se llega a separar y dentro de esta vesícula encontramos las proteínas, ¿no? Que no solamente son proteínas. Poniendo diferentes casos, pueden ser moléculas que en caso llegasen a necesitar una célula u otra, ¿ok? Entonces, siguiendo con el ejemplo de aquí, estamos viendo que se transporta estas proteínas dentro de una vesícula y finalmente va a tener a fusionarse con la otra membrana, ¿ok? Se junta con la membrana B, ¿ok? Se va a juntar con la membrana B y finalmente llegaría a depositar las proteínas que ha transportado, ¿ok? Ese es un poquito lo que es el transporte de vesículas de un lugar a otro. Ahora, estas vesículas, como vamos a ver aquí, estas vesículas, cuando hablamos de, por decirle así, de un transporte en específico muchas veces va a estar rodeado de algo. Va a tener una capita adicional esta vesícula y esta capita adicional nosotros le vamos a llamar lo que es la famosa clatrina. Ok, miren lo que es la famosa clatrina. Aquí lo podemos ver. ¿Ven toda esta capita aquí? Estas figuras geométricas que están envolviendo la vesícula ya. Eso se le llama clatrina y eso llegaría a ser en pocas palabras, miren, una clatrina libre. ¿Qué podemos, si podemos apreciarlo aquí? Son varias, que es como si lo estuvieran envolviendo completamente. Ahora, este de aquí, esta de aquí, es muy importante, esta estructura. Les pongo aquí esto aquí. ¿Por qué? Ha venido hasta ahorita en todos los exámenes referente a esto. En todo, ¿no? Es lo curioso. Esta imagen muy pocas veces lo suelen ver en el alumno. Miren, podemos ver aquí que esta clatrina, si hacemos un zoom, si hacemos un zoom, podemos ver que se asocia con una proteína adaptadora. Tienen que acordarse el orden de aquí. Ok, el orden tiene que acordarse. La clatrina se va a asociar con una proteína adaptadora. Esta proteína adaptadora, esta proteína adaptadora, se une con lo que es el receptor manosa-6-fosfato. Ok, el receptor manosa-6-fosfato. Si tenemos un receptor, obviamente, el nombre del receptor este mismo lo vamos a encontrar arriba de él. Y por eso aquí encontramos lo que es la famosa manosa-6-fosfato. Y esta manosa-6-fosfato se va a unir con lo que es la proteína lisosómica. Ahora, el ejemplo que nos proporciona aquí la universidad es que cuando veamos una vesícula que está llevando proteínas lisosómicas, vamos a encontrar lo que es el receptor manosa-6-fosfato. ¿Por qué, Diego? Porque esta vesícula, chicos, esta vesícula de aquí va a pasar a formarse un lisosoma. Se va a convertir en un lisosoma. Pero por ahora, por ahora no se llama todavía lisosoma. Si no se llama proteína lisosómica lo que está transportando adentro. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, esta proteína lisosómica, su vesícula, va a estar recubierta completamente ¿de qué? De clatrina. ¿Ok? ¿Y cómo ha venido la pregunta que les he mencionado? Ha venido referente a ella, referente a ella y referente a ella. La clatrina, ¿con quién se encuentra, por decirlo así, junto, adaptada, unida a una proteína adaptadora? Igualmente, ¿la proteína adaptadora se va a encontrar unida a quién? A un receptor manosa-6-fosfato. ¿Quién es el que se encuentra unido a un receptor manosa-6-fosfato? Su mismo nombre les llega a ayudar. Y la manosa-6-fosfato usualmente lo relacionamos con lo que es la proteína lisosómica. ¿Ok? Es muy importante. Y, Diego, tú me puedes decir, Diego, ¿y cuándo se convierte o cuándo se llama recién lisosoma? Cuando pase recién por el aparato de Gori. Porque la estructura es así. En un momento lo vamos a ver, pero les voy adelantando. Tenemos el retículo endoplasmico rugoso aquí. Creo que ustedes lo pueden ver aquí mejor. Tenemos aquí el retículo endoplasmico rugoso. De aquí sale la vesícula. ¿Ok? De aquí sale la vesícula. Entonces, va a pasar por todo lo que es el aparato de Golgi de aquí. Pasa por aquí. Y recién cuando sale del aparato de Golgi, nosotros le podemos llamar lo que es lisosoma. ¿Ok? Nosotros le llamamos lo que llega a ser lisosoma. O sea, es todo un transporte principalmente. Es todo un transporte. Ahora sí. Espero que me hayan entendido esa parte que hemos visto. Que es muy importante. ¿Ok? Que llega a ser muy importante. Ahora. Vesículas recubiertas de proteína no clatrina. ¿Cómo es esto? Ah, igualmente. O sea, como les había mencionado, van a haber vesículas. Ya saben, las vesículas son aquellas que se transportan. Y dentro de esta vesícula vamos a encontrar proteínas, moléculas, etcétera. Ahora, no todas van a estar recubiertas de clatrina. Eso hay que tener en claro. ¿Ok? No todas van a estar recubiertas como mencionan aquí. En la superficie algunas van a tener proteínas no clatrina. Transportan membranas y cargas solubles. Lo que encontraremos adentro de esta vesícula. Y llega a ser selectivo, ¿no? Como menciono aquí en la imagen, miren. Tenemos las... En este caso la cisterna que brota aquí. Llegaría a brotar. Sale una vesícula. Esta vesícula de aquí. Sale la vesícula de aquí. Y al inicio se encuentra revestida, pero luego se van a ir saliendo. O sea, se va a ir separando. ¿Por qué? Porque no lleva lo que es la proteína clatrina. ¿Ok? No llegaría a ser. Y finalmente, cuando se une a la otra cisterna a la que le va a dar las proteínas, en este caso, o lo que está llevando, llega como desnudo. ¿Ok? Se fusiona y llega como desnudo. Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahorita? Que vamos a tener vesículas que están recubiertas de clatrina y algunas vesículas que no están recubiertas de esto. Como podemos ver, no todas. Porque ya ha venido como preguntas, si mal no me equivoco. Más que todo en pasitos. ¿Todas las vesículas siempre están recubiertas de clatrina? No. Obviamente. ¿Ok? Les dejo ese datito por ahí. Entonces, ¿qué más podemos ver aquí? Ok. Ya habríamos acabado hasta esa parte. Entonces, ¿hasta ahí alguien tiene alguna duda? O todo está claro. Me pueden comentar. Ok. A ver. Entonces, ¿ahora? Ya. Ok, Gabriel, no hay problema. A ver, ¿qué sí? ¿Qué va a hacer? Ya. Como te había mencionado, mira, en este caso, hemos hablado referente a que hay vesículas que están recubiertas de clatrina. Y como nos proporcionan en este ejemplo, tenemos la proteína lisosómica, ¿no? La proteína lisosómica. Ahora, como hay vesículas que tienen o que están recubiertas por una capita, van a ver otras vesículas, como las de aquí, que no están recubiertas simplemente. ¿Ok? Por así, como te mencionan aquí, que usualmente suelen transportar estas proteínas que no tienen clatrina, cargas solubles. ¿Ok? Es uno de los ejemplos. Si te viniera como pregunta, tenemos una vesícula que está transportando una carga soluble, y en las clases puede decir, va a estar recubierto por, ustedes van a ver, clatrina, no sé, y otras alternativas diferentes, ¿no? Ya sabrían que ustedes que marcaron. ¿Ok? Porque como pueden ver en la imagen de aquí, la vesícula llega desnuda. Miren cómo llega. Llega sin nada al costaditos. ¿Ok? No llegaría por ninguna proteína. O no estaría cubierta por nada, como aquí desde un inicio nosotros lo podríamos haber visto. ¿Ok? Ese es algo referente a estas proteínas o estas vesículas que no están recubiertas con clatrina. ¿Ok? Ahora sí, ¿todo claro? ¿O quedó algún otro duda? ¿Ok? Espero que sí. Entonces, ahora vamos a hablar respecto a la ruta secretora biosintética o exocítica. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo vamos a ver. Uy, miren, no se guardó bien. No hay problema. ¿Qué nos menciona la ruta secretora? Es la ruta por la que los componentes recién sintetizados son transportados desde el compartimento de síntesis o retículo endoplásmico. Capaz se pueden marear un poquito con respecto a eso, pero vamos a verlo en la imagen. ¿Ok? Vamos a tener dos tipos de secreciones. Dos tipos de secreciones. Tenemos una secreción constitutiva o elemental y la otra es una secreción regulada. ¿Ok? Por los mismos nombres nosotros nos podemos ayudar bastante. ¿Qué nos dice constitutiva o elemental? Palabra clave. Aquí, a ver. Aquí, miren. Constitutiva. Una secreción. A ver, antes de marearnos. Al momento de yo hablarle secreción es porque nosotros vamos a producir algo y lo vamos a votar. ¿Ok? A eso se refiere secreción. Tú estás produciendo algo y lo vas a terminar votando o expulsando. Ahora, en secreciones, en tipo de expulsión, van a haber dos tipos, como les mencioné. La constitutiva y tenemos la regulada. Ahora, vamos a ver cómo se suelen expulsar estas vesículas aquí. En la secreción constitutiva, la que nos menciona aquí, secreta en el espacio extracelular. Este llega a ser directo, chicos. Directo. ¿Ok? ¿Cómo es esto, Diego? O sea, que si tú produces una vesícula, esta vesícula inmediatamente tú la transportas hacia el final. O sea, la expulsas directamente. ¿Y cuál es la diferencia con la regulada? Que su mismo nombre te ayuda. Diego, regulada. O sea, capaz yo necesito de alguien para poder expulsarla. Exactamente. Miren, se secreta y almacena en gránulos secretorios rodeados por membrana en regiones periféricas del citoplasma. ¿Qué nos menciona aquí? Solo se descarga cuando hay un estímulo. O sea, en esta secreción regulada, nosotros tenemos que esperar un estímulo del exterior. O sea, alguien que nos avise, que nos toque la puerta para nosotros recién expulsarlo. Capaz se pueden estar mareando con esa parte, pero con la imagen nos va a ayudar bastante. Miren. Aquí tenemos el aparato de Golgi. Recuerden que les había mencionado que el aparato de Golgi era la fase final, por decirle así, en donde sale directamente. Ya. Aún no vemos la función de ella, pero para que me entiendan de manera general. Aquí teníamos el retículo endoplasmico rugoso. El retículo endoplasmico rugoso. Este retículo endoplasmico rugoso me va a dar una vesícula. Ok, me da una vesícula. Ya. Ahora, esta vesícula, por decirles así, está incompleta, falta madurar. ¿Y dónde llega a ser todo este proceso de maduración? Lo era votarlo. Ex de afuera, acuérdense. Su ex, ustedes lo votaron afuera. Ahora, miren, les había mencionado dos tipos de secreciones. La secreción continua y la secreción regulada. Antes yo les había dicho otro nombre, ¿no? Constitutiva, elementar, lleva diferentes nombres. Con continua capaz ustedes se pueden ayudar más. Ok, se pueden ayudar más. ¿Por qué? Miren, nosotros producimos la vesícula, nosotros producimos la vesícula e inmediatamente se expulsa. Ok, se llega a expulsar el contenido que tenía esta vesícula. Como pueden ver, es continua, es directa. Ahora, recuerdan que en la regulada yo les mencioné que necesitamos una señal para poder expulsarlo. Miren, aquí los gránulos, las vesículas, se almacenan en grandes cantidades, se llegan a almacenar todos estos, y tienen que esperar. No es como aquí, miren, no es como la continua que se produce y se bota. No. Aquí tenemos que esperar. ¿A quién esperamos, Diego? A una señal. Cuando esta señal recién llega es que los gránulos empiezan a hacer exocitosis, o sea, botan su contenido. Ok, van a llegar a botar su contenido. Esa es la diferencia entre secreción continua y secreción regular. Ok, por un lado vamos a encontrar gránulos de secreción porque se están almacenando, y por el otro simplemente se expulsa directamente. Ok. Muy importante porque ha venido referente a eso también, al tipo de secreción. ¿Qué secreción? El ejemplo claro. ¿Qué secreción es mediada por una señal? La secreción regulada. Ok. Muy preguntada por esta parte. Ahora, Diego, y para esto hay ejemplos, claro. Miren aquí, vamos a hablar un poquito de las células secretoras. En este caso les presento las células asignales pancreáticas. O sea, lo vamos a encontrar en el páncreas. Y miren, si ustedes pueden identificar, miren aquí. Aquí tenemos el complejo de Golgi, donde iniciamos todos nosotros. Tenemos el complejo de Golgi. Y del complejo de Golgi yo les había mencionado a ustedes, ¿no? Que aquí salían vesículas. Y miren, ¿cuál es la diferencia de aquí? Que tenemos bastantes vesículas almacenadas en estas células asignales pancreáticas. Miren, aquí les pongo con esto aquí. Tenemos bastantes vesículas asignales. El aparato de Golgi luego va a actuar, lo va a llenar de su material porque está madurando todo, para que finalmente cada una de ellas contenga, llamémosle así, sus proteínas, ¿no? En cada vesícula. Y tenemos que nosotros esperar, como podemos ver aquí, se almacena, se están almacenando. Tiene que esperar una señal a esta célula para que pueda expulsarse su contenido, ¿ok? Para que llegue a expulsar su contenido. Y aquí tenemos otra imagen, miren. Una célula calciforme y las células de Bruna. Ambas se van a encargar de secretar moco, ¿ok? Ambas se encargan de secretar moco. Y aquí está, miren. Esta célula calciforme, ustedes pueden ver cuántos gránulos hay aquí. Miren, cuántos gránulos podemos encontrar aquí. Y usualmente, ¿cómo le llamamos a este tipo de secreción? ¿Alguien me lo puede mencionar cuando encontramos a gránulos almacenados? ¿Qué tipo de secreción era? ¿Regulada? La secreción regulada, ¿no? Miren, podemos ver que en esta célula calciforme, que ¿dónde lo encontramos? En el colon de la rata, que nos mencionan el ejemplo. En el colon de la rata encontramos estas células calciforme que vamos a encontrar grandes cantidades de gránulos de musígeno que nos mencionan aquí. Pero, ¿cuál es lo importante? Que nosotros estamos encontrándoles almacenados, ¿no? Grandes cantidades. Ahora, igualmente en las células de Brunner, miren. En las células de Brunner, aquí podemos ver el complejo de Golgi. Siempre traten de identificar primero del aparato de Golgi, ¿ok? Porque ustedes ya saben que desde ahí se liberan las vesículas. Ahora, miren. Este aparato de Golgi, ¿dónde estamos encontrando los gránulos? Más arribita. Miren todo esto. Miren. Todo esto son los gránulos almacenados. Todo eso son los gránulos almacenados esperando para hacer liberados, ¿no? Esperando para ser liberados. ¿Y dónde encontramos estas células de Brunner? En el intestino delgado del ratón, ¿ok? En el intestino delgado del ratón. Entonces, y les menciono porque ya ha venido como pregunta, ¿dónde podemos encontrar lo que son las células? Perdón, aquí. Aquí, miren. Las células secretoras, estamos viendo en las células asignales pancreáticas, pauna, la encontramos en células calciforme, que tienen que recordar que está en el colon de la rata, es el ejemplo que nos proporciona la universidad, y las células de Brunner, que lo encontramos en el intestino delgado del ratón, ¿ok? Tienen que recordar esa parte porque ya ha venido en el examen anterior, ¿ok? Esa partecita. Ok. Hasta ahí, ¿alguno tiene alguna duda? Antes de empezar a hablar un poco de la síntesis de proteínas, o todo está claro. Ahí me pueden comentar, o me pueden hablar sin ningún tipo de problema. ¿Ok? ¿Esta parte de qué más puede venir el examen? Miren, sobre esta parte en sí, sería mentirte, darte algo fijo, pero apréndete bien el nombre de las células, o sea, porque la universidad, como te menciono, nos está dando tres ejemplos claros, que son las células acinares, la que vimos un momento, las células calciformes, y las células de Brunner. O sea, no te sorprendas si tipo te ponen un ejemplo, ¿no? Hablando de secreciones, ya sea regulado o sea directa, ¿en dónde lo podemos encontrar? Es el ejemplo más claro que te van a poner, y te van a poner calciforme, Brunner, o te pueden poner acinares, ¿no? Que son los test principales que el doctor, si no me equivoco, les ama, así que diga esta clase, te habla bastante, ¿ok? Así que, apréndese más que todo el nombre de, o el nombre de la célula, en qué célula vamos a encontrar este tipo, este tipo de granos, porque pueden ver, son ejemplos muy directos, ¿ok? Sobre esa partecita. Entonces, ahora vamos a hablar referente a lo que es síntesis de proteínas, ¿ok? Síntesis de proteínas. En sí, el tema de proteínas, a cómo, cómo se van a formar, qué tipo de ARN pertenece, cada uno de ellos, se toca en lo que es los tres últimos temas del final, ¿ok? Aquí vamos a verlo netamente en el retículo endoplasmico rugoso, lo que nos interesa nada más. ¿Por qué, Diego? Porque ¿dónde vamos a encontrar proteínas? En el retículo endoplasmico rugoso, ya que habíamos hablado que en el ISO no hay nada de esto. El ISO inicialmente se encargaba de detoxificación y síntesis de lípidos, ¿ok? Principalmente. Ahora, miren. Ok. Entonces, vamos a encontrar ribosomas libres y ribosomas adheridos a la membrana. Ah, esto es muy importante, aquí viene siempre. Siempre vas a acordar de esta diapositiva. A ver, miren. Es muy sencillo esta parte, solamente es más que todo memoria por ustedes. Miren. Ya sabemos que los ribosomas se encargan de sintetizar proteínas. Perfecto. Ahora, pero van a haber ribosomas en diferentes lugares, obviamente. En este caso, en los ejemplos que nos ponen, es referente a ribosomas que encontremos en el citosol y ribosomas que encontremos unidos a la membrana, ¿ok? Estos dos ribosomas que nosotros estamos hablando, su proteína que produzca se va a ir a un lugar en específico, como nos mencionan aquí. Si el ribosoma o si la proteína sintetizada por el ribosoma que está en el citosol, ¿a dónde se va a dirigir? Al núcleo, a la mitocondria, al cloroplasto o al peroxisoma. ¿Ok? Es muy importante. Diego, nuevamente. Si nosotros tenemos una proteína que fue sintetizada por un ribosoma, pero este ribosoma se encontraba en el citosol, ¿a dónde va a ir esta proteína? Nuevamente. Al núcleo, a la mitocondria, al cloroplasto o al peroxisoma. ¿Ok? Ahora, Diego, ¿qué pasaría si tengo mi proteína, que obviamente es sintetizada por mi ribosoma, pero este ribosoma ya no está en el citosol, sino donde está? En una membrana. Ahora, ¿a dónde se dirigiría esta proteína? Esta proteína se va hacia la membrana plasmática, se va a una vesícula de secreción, se va a un endosoma o luego a un lisosoma. ¿Y por qué les menciono esto, chicos? Porque ya ha venido como pregunta y para descarte quedan muy bonitas estas preguntas. ¿Por qué? Te mencionas. Respecto a los ribosomas libres en el citosol, marque cuál es la correcta y te pone. La proteína va dirigida a, en este caso, si no me equivoco, vino referente, esa era la clave, mitocondrias. Te pusieron A, mitocondrias, B, membrana plasmática, C, vesícula de secreción de endosoma, ¿no? Y ustedes ya sabrían cuál marcar. Si nos hablan referente a citosol, perdón, al ribosoma que está en el citosol, ya saben dónde se va a dirigir. Pero si en cambio nos hablan del ribosoma que se encuentra en una membrana y aquí, como puede ver la imagen, aquí se va a producir su proteína, ya sabemos a dónde se va a dirigir esta misma, ¿no? Muy importante esta partecita que le tomen bastante énfasis. Lo ideal sería que, con que te aprendas uno, la verdad, si te sabes este, por descarte, te acuerdas del otro, ¿no? Si te sabes que la proteína de citosol está en el núcleo mitocondra cloroplasto procesoma, no hay necesidad de que te aprendas el otro lado, porque simplemente lo puedes sacar por descarte, ¿ok? Pero ya, si ustedes se lo aprenden los dos, lo máximo, ustedes mismos son en esa parte. Ahora, proceso de síntesis proteica en ribosoma sobre membrana del retículo endoplasmico rugoso. ¿Qué es esto, Diego? Aquí. Todo este proceso. Recuerden que en su momento habíamos visto de que el ribosoma se va a encontrar en la membrana, como en este caso de aquí, miren, como en este caso de aquí, el ribosoma se encuentra en la membrana y ahí produce su proteína, ya. Aquí vamos a ver lo mismo, pero vamos a ver cómo llega, cómo llega a sentarse y dónde va a ir esta proteína. Mire, miren, ¿dónde va a ir esta proteína? Primero, vamos a tener lo que es aquí, miren, el ribosoma. Este ribosoma, este ribosoma, entre sus subunidades, entre sus subunidades de aquí, tenemos el ARN mensajero, que no hay necesidad de que se aprendan ARN mensajero, ARN transporte, no, por el momento no, ese es tema del final, solo quiero que se enfoquen en esa parte. El ARN de, el TRN, perdón, es como decirles el iniciador, el que se va a sentar en el ARN mensajero para poder sintetizar. Entonces, va a sintetizarme una proteína, pero esto es inicial, miren, me sintetiza una proteína inicial, en el marcador, miren, me sintetiza una proteína inicial. Perdón, aquí en el inicio va a tener una secuencia de señal en polipeptido naciente. Es una secuencia de señal solamente. Esta señal, o sea, esta secuencia de señal va a llamar a un SRP, que es una partícula de reconocimiento de señal, y simplemente se hallera un costadito, se pone un costadito, ¿ok? ¿Y por qué, Diego? Porque este SRP se va a encargar de llevar al ribosoma, va a llevar al ribosoma, ¿dónde? A la membrana, ¿ok? Lo lleva a la membrana, pero no es que Diego, o sea, simplemente se une y lo lleva directamente, no. Este SRP, esta partícula de reconocimiento de señal, tiene su receptor, o sea, se tiene que unir a alguien para que el ribosoma se pueda sentar, y el receptor se llama receptor SRP, que nos mencionan aquí. El receptor SRP, se lo marco por si acaso. El receptor SRP. Ahora, miren, llega el SRP, obviamente capta su receptor, y una vez, una vez que este receptor se haya unido con este SRP, se cierra, esta parte de aquí, se cierra o se parte como a la mitad, y me sienta al ribosoma, ¿ok? El SRP ya cumplió su labor, cumplió su labor, ¿por qué? Porque trajo al ribosoma, ¿a dónde? A la membrana, para que se siente. Y aquí podemos ver en el tercer paso, cómo se encuentra sentadita, ¿ok? Se encuentra sentadita, y el SRP tiende a irse a buscar otro ribosoma para, igualmente, volver a llevar a la membrana, y luego irse nuevamente, ¿ok? Entonces, nuevamente, teníamos que el SRP se une al ribosoma. Este mismo me va a transportar, me va a transportar a su receptor SRP, y cuando ya me siente el ribosoma, me lo va a sentar, tiende a irse. Y Diego, ¿dónde se va a sentar este ribosoma? Perdón, aquí, ahora sí. Este ribosoma se va a sentar en lo que es un translocón, ¿ok? Es un translocón. Este translocón es una vía por donde va a pasar lo que es la proteína que se va a sintetizar. Miren, aquí tenemos al ribosoma sentado en el translocón, y podemos ver que aquí va a ir pasando la proteína que se va a sintetizar. Y Diego, ¿por qué es muy importante? Porque ahora sí el ribosoma puede sintetizar la proteína sin ningún tipo de problema, ¿ok? O sea, tuvo que esperar para sentarse para que recién forme todo lo que es la proteína. Y finalmente, finalmente, vamos a encontrar que cuando se va formando esta proteína, se va, por decirles así, a aislar en lo que es un bip, ¿ok? Lo que llegaría a ser un bip. Este bip en sí, lo que nos menciona es, se va a encargar, o sea, es como si fuera a madurar, va a ayudar a madurar a la proteína, ¿ok? Va a ayudarle a madurar para que logre un mejor proceso, o sea, logre una mejor formación la proteína en este bip. Nuevamente, ¿por qué me mareo? A ver, la proteína se está sintetizando, ¿ok? Va a pasar por un bip. El bip es como si fuera un lugar de transición, un lugar donde va a verificar si todo está ok, si la proteína se está transformando, si se está formando bien. Y aquí en la siguiente imagen, si no me pueden ver aquí, miren, esta proteína se está formando, y aquí tenemos al bip, que es como si verificara que todo se encuentra bien, y finalmente, cuando se produce toda la proteína, toda la proteína lo suelta, ¿ok? Lo llegaría a soltar. Y aquí tenemos la proteína final, o sea, el proceso que hemos visto de aquí, desde el inicio del SRP hasta que la proteína se esté formando, aquí lo tenemos como está terminando, ¿ok? Ese llegaría a ser el final. ¿Ok? ¿Hasta ahí se me entiende esa parte o quieren que vuelva a repetir? Normal, chicos. En esta última parte me mareo feo. A ver. ¿Todo está bien ahí? Porque si no me equivoco, la siguiente ya es glucosilación. Ahí está todo bien, o hay alguna duda. ¿Sí? Igualmente, por si acaso, una última repasada para que todo quede claro de una y no esté todo mareo. A ver, nuevamente, tendríamos que el ribosoma, tendríamos que el ribosoma me va a sintetizar, obviamente, una proteína. Ya. Perdón. Ya. Ahora, esta proteína va a tener una secuencia señal. Esta secuencia señal, esta secuencia señal, va a ser, por decirle así, va a llamar la atención del SRP. El SRP se une a este ribosoma y ya saben que se va a encargar de dónde? De llevarla a su receptor SRP. Ahora, una vez que lo sienta a este ribosoma, se va. Simplemente se va. Cumplió su función de dejarlo. Y el ribosoma sentadito en un translocón, sentadito en un translocón, puede formar finalmente su proteína. Puede formar su proteína. Ya sabemos que va a pasar por lo que es el famoso VIP. En este VIP se encarga de verificar, de ver si todo está ok, para finalmente soltarlo y tener a lo que es a la proteína. Ok. Eso llegaría a ser todo el proceso. Entonces, ahora, ya una vez explicada esa parte, vamos a ver referente a la glucosilación. Ok. Vamos a ver referente a la glucosilación. ¿Qué es la glucosilación? Entonces, miren, con la imagencita. Favorece o estabiliza la conformación final de proteínas extracelulares a la membrana. A ver aquí. Mire, favorece o estabiliza. Ok. Favorece o estabiliza a la proteína. Aumenta la vida promedio. Aumenta la vida promedio. Y aumenta la solubilidad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? La glucosilación, chicos, en pocas palabras, es que se van a añadir carbohidratos en este caso. Se añaden carbohidratos. Se van a añadir carbohidratos a esta proteína que nosotros estamos hablando, que se sintetiza. ¿Para qué? Para capaz mejorar su vida promedio, aumentar la solubilidad, favorecer a la proteína. Capaz un carbohidrato le va a dar una mejor conformación a la proteína que se esté formando. Es por eso que se torna o se utiliza la glucosilación. Y van a haber tipos. Miren, tenemos la glucosilación proteica en retículo endoplasmico rugoso. ¿Cómo es esto? El proceso ya lo sabemos. Ya hemos visto cómo llega el ribosoma, cómo llega a sentarse en lo que es en el translocón, ¿no? Miren, aquí se está formando. Miren, aquí se está formando. Se forma lo que es la proteína. Pero ahora, como estamos en el proceso de glucosilación, podemos ver que va a haber aquí un dolicol. ¿Ok? Un dolicol. Este dolicol está enlazado por grupos fosfatos. Ahora, acuérdense de esta partecita nomás. Amargo aquí. Espérense, aquí está. Miren. ¿Y por qué, Diego? Porque ellos se encuentran unidos a lo que son a los grupos de carbohidratos. En este caso, la glucosa, la manosa y la N-setilglucosamine. ¿Ok? Se encuentran unidos a ellos. Voy a ponerlo de otro color. Ok. Y ahora, miren, en esta partecita vamos a leerlo. El oligosacárido se transfiere desde un transportador lipídico de dolicol, como habíamos mencionado, de dolicol, a las cadenas polipépticas mientras están siendo translocadas a través de la membrana del retículo endoplásmico. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que este dolicol, o sea, este dolicol que sostiene a la N-setilglucosamina, a la manosa y a la glucosa, va a perderlos. Va a perderlos. ¿Por qué? Porque la proteína que nosotros estamos formando, la proteína que nosotros estamos formando, hay una partecita que tiene ASN, la asparagina. ¿Ok? Tiene a ella. Y a ella se va a tender a unir los carbohidratos mencionados. Miren, tenemos aquí unido la N-setilglucosamina, la manosa y la glucosa. Los oligosacáridos que hemos mencionado hace un momentito ya, ellos se van a unir a lo que es a la proteína que se está formando. Y aquí podemos ver finalmente que el dolicol ya no se encuentra, ¿no? Ya, simplemente ya no se encuentra unido nada. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿A qué ocurre la glucosilación? ¿No? Miren, se eliminan tres residuos de glucosa mediante dos enzimas distintas. Eliminamos lo que son las glucosas. Se va a eliminar lo que es la manosa. Se elimina una manosa, miren. Aquí tenemos este de aquí. Se elimina. Y finalmente así nos queda conformado lo que es la glucosilación para esta proteína. Diego, ¿y por qué se hizo esto? Porque chicos, ya les había mencionado aquí atrás, estas glucosas que se añaden, que se van a añadir a la proteína, no va a favorecer o estabilizar a esta proteína. Capaz va a aumentarle su vida promedio o capaz va a aumentar la solubilidad. ¿Ok? Esa es la función principal por la cual ocurre lo que es la glucosilación. ¿Y cómo terminaría todo este proceso? Sencillo. Ustedes ya saben, se corta esta partecita de aquí, se termina de producir y todo esto llegaría a estar juntito. ¿Ok? Todo esto llegaría a estar juntito. Y esa es la glucosilación proteica en retículo endoplasmico rugoso. Ahora vamos a tener otra más también, miren. El mismo proceso, chicos. Todos sabemos que es con proteínas. ¿Ok? Todos sabemos que es con proteínas. En este caso tenemos, miren, a la proteína. La de aquí tenemos a la proteína. Pero esta proteína se va a unir a lo que es un glicosil fosfatidilinositol. Diego, fosfatidilinositol me suena a un fosfolípido que mencionamos en el tema de membrana. Correcto, si alguien se acuerda. En este caso es el de aquí. Vamos a partir. Tenemos este fosfatidilinositol que por casos de la vida, por casos de la vida se encontraba unido a un oligosacárido. Miren, se encuentra unido a un oligosacárido. Ahora, Diego, ¿y cuál es lo interesante de esto? Que este oligosacárido se encuentra unido a una etanolamina. ¿Y por qué es muy importante? Porque esta etanolamina es, por decirle así, el puente en el cual se puede unir a quién? A la proteína que se está sintetizando. ¿Ok? Se une. Entonces, ¿cómo se va a llegar a unir finalmente? Nosotros, ¿qué llegamos a obtener? Llegamos a tener lo que es el glicosil, el glicosil fosfatidilinositol. ¿Ok? Unido a quién? Unido a la proteína. ¿Ok? Eso es lo relevante de la, como nos menciona aquí el título, inserción de una proteína con anclaje de glicosil o jefe y conocido también. ¿Ok? Entonces, estamos viendo que esta proteína, que gracias a la etanolamina, porque por la etanolamina es por la cual se puede unir a este grupo de aquí, termina formándose así. ¿Ok? Y finalmente tendríamos este, ¿no? Este llegaría a ser todo el final. Todo el final. Ahora, o bueno, ahora no. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿O todo está claro? Como pueden ver, es de un lugar a otro donde se está yendo la proteína en este caso. ¿Por qué? Porque estamos hablando del tema de glucosilación. Glúcidos, glúcidos, se unen a esta proteína. Hemos visto diferentes tipos, ¿no? Capaz un glúcido que se está uniendo, que está unido a una proteína, perdón, a un fosfolípido, como en el caso de aquí, el fosfatidilinositol, y se va a unir a esta proteína. En el anterior caso, vimos que la proteína terminó uniéndose al grupo nc-tglucosamina, manosa, glucosa. ¿Ok? Es el proceso de glucosilación en sí. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? ¿O todo está bien? ¿Sí? Porque si no queda... Ah, no, bueno, falta hablar de aparato de huele aquí todavía. Así que todavía queda un poquito más. Queda un proceso más que es, se puede decir, un poquito más sencillo, a pesar de que, miren aquí, yo sé que todo esto es larguísimo. Miren, plegamiento de glicoproteínas por calnexina y control de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, chicos. Ya sabemos el inicio, ya lo debo tener locos con esa parte. Tenemos el ribosoma, que se sienta en un translocón. Voy a poner otro esto, miren. El ribosoma, que se sienta en un translocón. Y en ese translocón ya sabemos que se está formando lo que es la famosa proteína. Ok, miren. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Qué va a ocurrir aquí? Como nos menciona, vamos a leer un poquito. La escisión del péptido señal y unión del oligosacárido por un enlace N, o sea, va a tener un enlace N, tiene lugar mientras la cadena proteica sale de su translocón. La cadena proteica sale de su translocón. A continuación, se elimina dos residuos de glucosa. Se van a eliminar dos residuos de glucosa. Los de aquí. Se eliminan dos residuos de glucosa. Perdón, los de aquí se eliminan. Permitiendo a la calnexina unirse a la glicoproteína. Entonces, tenemos que la proteína se encuentra unido a lo que son estos oligosacáridos. Perfecto. Salen de aquí, viajan aquí, pero al momento de viajar para unirse a la calnexina, se eliminan dos residuos de glucosa. Ahora, y digo, ¿qué es la calnexina? La calnexina, chicos, es un, por decirles así, es un mediador. ¿Por qué? Él, cuando la, él va a ser, él va a revisar a la proteína con el oligosacárido, va a decirle, le va a toquetear todo el lado. Va a tocar, va a ver si está bien formado, tiene los aminoácidos bien hechos, tiene toda la cadena polipéptica, capaz sus oligosacáridos están bien formados. Y si todo está ok, la calnexina te dice, ok, todo está bien formado, tú puedes servirme para mi cuerpo, puedes servir a la célula, finalmente la bota. Mira, así llegaría a ser sencillo. Ahora, ¿qué pasaría si en este caso la calnexina dice, no, ¿sabes qué? Mira, tu proteína está mal formada, tu cadena de aminoácidos es muy inestable, en algún momento cuando estés en el proceso te vas a romper, te vas a deshacer por ahí y no me vas a servir. Por las curas voy a gastar energía en ti. ¿Qué dice? No, vamos a volver a realizar. Entonces, manda la proteína, manda la proteína, la manda la bota y podemos ver aquí cómo se va a ir quitando los oligosacáridos. Se van saliendo los oligosacáridos, lo van eliminando para finalmente mandar a la proteína solita. Mandar la proteína ¿dónde? Hacia el exterior, ¿ok? Hacia el exterior. Y recuerden que esta es una proteína mal plegada, o sea, una proteína que no está bien formada. Y como esta proteína ya se encuentra, por decirles así, formada, ya está hecha, pero obviamente sabemos que no nos va a funcionar, nosotros tenemos que mandarlo a una licuadora. Creo que ese tema no hemos tocado todavía, ubiquitina proteína. Sí, creo que sí hemos tocado. No, creo que no. Ya bueno, les explico igualmente. Miren, esta proteína la mandamos al exterior. Ahora, a ellas se van a unir ubiquitinas. ¿Y qué es la ubiquitina? Las ubiquitinas son pequeñas moléculas que se unen a ellas para llevarlas a un proteosoma. ¿Ok? Para llevarlas a un proteosoma. A ver aquí, aquí te pongo, aquí te pongo, aquí te pongo. Mira, para llevarlas a un proteosoma. El proteosoma, el proteosoma, chicos, el proteosoma, imagínense que es una licuadora. Tú tienes tu licuadora, pones cualquier cosa y ¡fua! Lo convierte en tricitas. Ahora, lo mismo va a ser aquí. Esta ubiquitina es como, son los amigos del proteosoma porque lo van a llevar. O sea, la ubiquitina está andando por el camino y dice, miren, encontramos una proteína mal plegada, que llega a ser el caso de aquí. Entonces, nos unimos a ella y la vamos a llevar al proteosoma. La llevamos a la licuadora. ¿Para qué? Nosotros metemos esta proteína mal plegada en el proteosoma y vamos a tener como resultados pequeños aminoácidos, llegaría a ser, ¿no? Pequeñas cadenitas. ¿Para qué? Para poder volver a reutilizarla. De lo que era una macromolécula, pasó a ser micromoléculas. ¿Ok? Lo que llegó a ser proteínas, pasó a ser finalmente aminoácidos para volver a utilizarlos. Porque como les mencioné desde un inicio de clases, la célula nunca va a perder. Si tú tienes algo mal formado, lo vamos a transformar en moléculas muy pequeñitas para poder volver a utilizarlas. ¿Ok? Esa es la función principal. Entonces, nuevamente, teníamos que el ribosoma me producía mi proteína, me realizaba la proteína, la síntesis de proteína. Esta síntesis estaba unida a oligosacáridos. Ahora, estos oligosacáridos, unida a esta proteína, va a pasar por el proceso de calnexina. La calnexina te dice, todo está bien, simplemente esta proteína tiene función y se va, sale por exocitosis. Pero si en caso ve alguna falla o ve que la proteína no nos va a llegar a servir y podemos gastar energía en vano en ella, la tendemos a destruir. Hablando así a grosso modo y de manera fea, ¿no? Vamos a destruir. Entonces, simplemente la separamos de sus enlaces o con oligosacáridos y la mandamos solita. Llega la ubiquitina, se une la ubiquitina a esta proteína, esta ubiquitina se va a encargar de llevarle a un proteosoma, que es todo esto de aquí, así nos menciona la imagencita de aquí, lleva el proteosoma y el proteosoma es una licuadora. Tú metes a la proteína y salen moléculas simples. Llegarían a salir, ¿ok? Salen moléculas simples para poder volver a utilizar. ¿Ok? Ese es el proceso final o el plegamiento de glicoproteínas por calnexina y por eso se llama control de calidad. ¿Ok? Por eso torna o llama el control de calidad. Hasta ahí, ¿todo se entendió o hay alguna duda? ¿Todo está bien ahí o hay alguna duda? Me pueden comentar. ¿Sí? Ok. Entonces, entonces, y bueno, ya hemos visto, ya hemos visto lo que se podría decir entre comillas lo más complejo y simplemente por última parte estamos tocando el aparato de Golgi que ustedes ya saben, ya les he mencionado. Solamente que en esta partecita vamos a mencionar sus partes. Mira, tenemos sus partes. Va a estar formado por cisternas que hemos visto también o sáculos cuya membrana se asemeja al retículo endoplasmico liso y dictosomas que son agrupaciones de sáculos acompañados de vesículas. Miren aquí. Perdón. A ver. Aquí tenemos marcado. Mira, vamos a tener vesículas. Vesículas de transición que son aquellas que están saliendo recién por el retículo endoplasmico. Miren, vesículas de transición. Son las vesículas iniciales. En cambio, las vesículas de secreción son aquellas que ya pasaron por el proceso del aparato de Golgi. Que este de aquí, miren, este es el aparato de Golgi y cuando las vesículas salen de aquí se llaman vesículas de secreción. ¿Ok? Miren, tenemos una vesícula inicial y una vesícula final. Una de transición y una de secreción. Ahora, igualmente, va a haber dos tipos de caras y las caras han venido. Acá rato vienen. Porque los chicos muchos se confunden. ¿Ok? Esta parte de caras acá rato viene. ¿Por qué, Diego? Miren, tenemos dos caras. La cara cis, que es esta de aquí, miren, la cara cis y la cara trans. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes se pueden guiar con las vesículas. En la cara cis entran recién las vesículas que están siendo transportadas desde el retículo endoplasmico rugoso. El RER manda las vesículas a qué cara? A la cara cis. Ahora, ¿por qué cara van a salir las vesículas ya formadas, ya maduras por la cara trans? ¿Ok? Sale por la cara trans. Esa es la diferencia. Muy importante referente a las caras. Ya ha venido. ¿Qué cara me está mirando al retículo endoplasmico rugoso? La cara cis. ¿Qué cara es la encargada por donde salen las vesículas ya maduras? La cara trans. ¿Ok? Preguntitas que a cada rato vienen. Entonces, bueno, finalmente es ese proceso. Miren lo mismo, el retículo endoplasmico. Tenemos aquí que salen las vesículas. Entonces, ¿qué cara llegaría a ser esta de aquí? La famosa cara cis. Miren, la cara cis, la que está mirando aquí en el retículo endoplasmico rugoso. Y aquí tenemos el aparato de Golgi todo esto. Y aquí tenemos la cara trans como funciona. La retrans, la cara trans, por donde van a salir las vesículas ya formadas. ¿Ok? Las vesículas ya maduras. Y va a tener funciones el aparato de Golgi. Funciones como la glicosilación que hemos hablado hace un momento. Da mayor resistencia a la proteína, mayor estabilidad. Y eso quiero que lo asocien. ¿Por qué, Diego? Porque, miren, chicos, si yo les estoy mencionando que el aparato de Golgi llega aquí está la imagen. Ya, bueno. Si les estoy mencionando que en el aparato de Golgi llegan las vesículas, por decirles así, las vesículas bebé inmaduras, y cuando pasa el aparato de Golgi sale una vesícula madura, es porque este aparato, este aparato de Golgi, dentro de él se va a encargar de darle una mejor formación. Siempre les pongo como ejemplo a los chicos. Es como que el aparato de Golgi empieza a las vesículas, le empieza a vestir bonito, lo baña, lo limpia, lo peina, todo bonito, para botarlo como un producto nuevo. ¿Me entienden? Para botarlo como un producto llamativo. Eso es lo que es. Esa es la función principal del aparato de Golgi. En formación de lisosoma, ya saben, ya les había mencionado, ¿recuerdan? Que del aparato de Golgi recién va a salir como lisosoma. Antes se llamaba proteínas lisosómicas, que era muy diferente, no tiene ese nombre. Se encarga de la secreción, obviamente, porque está expulsando vesículas y formación de nuevas membranas. ¿Ok? Eso es lo principal. Entonces, ah, miren, aquí hay otra imagencita que les había dejado. A ver, aquí tengo mi pulser. Mi puntero lo hacen aquí. Miren, este es el aparato de Golgi. Miren, chicos, teñido, que se encuentra teñido. Miren todo esto. Aquí. Hay cisternas apiladas que son el color rojito que hemos mencionado hace un momento. Todo ese color rojito. Creo que este es muy bonito, ¿no? Esta imagen de aquí. Miren, tenemos lo que es el aparato de Golgi y todo como si estuviera todo juntito. Como si estuviera todos juntitos. Y obviamente, obviamente, todo esto ya, esta imagen no nos ha ayudado muy bien. Pero como nos menciona aquí, tenemos cisternas apiladas, compartimentos rodeados de la membrana, que está con las flechas rojas, y las vesículas que son las flechas azulitas. Miren, las vesículas que ya están saliendo del aparato de Golgi, del aparato de Golgi, ya maduras. Ya maduras. ¿Ok? Eso llegaría a ser lo que es el aparato de Golgi. Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy, chicos. Si alguien tuviese alguna duda, me puede comentar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!